Buenas Superviviente con Solega, hoy te traigo un vídeo muy cortito en el que te voy a exponer una cosa y te voy a intentar dar un premio si participas en este, digamos, concurso, ¿no? La idea es que en los comentarios me digas tres mods que para ti son tus preferidos, tres mods que te encantan que tú dices, pues estos son los que a mí me gusta jugar, son los que más me gustan, los que más he utilizado lo que tú quieras, si quieres dar una explicación, dadla, no te va a dar puntos para poder ganar el premio que ahora te diré cuál es, simplemente participarás diciendo los tres mods, ¿vale? Simple y claramente, tú pones los tres mods y yo ya te apunto en una de estos y en directo haremos el sorteo Tienes hasta el miércoles para participar, es decir, ya el jueves será el sorteo en directo o a lo mejor luego el mismo miércoles por la noche, bueno, no se abre Pero la idea es que hasta el miércoles tendrás que participar a participar, no lo dejes pasar El premio es un Resident Evil Revelation para ordenador, para Steam Si quieres poner tus tres mods favoritos y no quieres el premio, pues ponlo en el comentario Mis tres mods son tal, tal, tal y no quiero el premio, no quiero participar porque yo ya el juego lo tengo Porque yo no juego en PC, porque la abuela fuma, lo que queráis, ¿vale? Simplemente es eso, es un vídeo cortito y también un poco para agradeceros y para tener contenido Para agradeceros todo lo que estáis haciendo, todo el apoyo que me estáis dando Muchos mensajes de cariño que me parecen increíbles Y también para tener contenido en el sentido de que en el futuro realizaré un vídeo con vuestros mods favoritos No sé si lo puntuaré de más favoritos al menos según las veces que lo hayáis nombrado O simplemente serán los mods favoritos y ya está, los que más veces se hayan comentado Es decir, por ejemplo, los diez mods que más veces se han comentado o algo así Nada, muchas gracias, muchas gracias siempre al chat, que siempre estamos en directo a las nueve Por lo menos entre semanas Y un abracito muy fuerte Venga, ¡hasta luego!